Nuestro universo tiene muchas cosas en común, una de ellas, el lenguaje de las disciplinas deportivas que no conocen fronteras. Tu mundo es nuestro mundo y el idioma que hablas es Idioma Deporte. Varias voces, una sola pasión. Amigos, bienvenidos a una nueva edición de Idioma Deporte como siempre a través de Atel Americana de Televisión que te brinda 30 minutos dedicados en su totalidad a repasar las diferentes disciplinas deportivas. Como siempre en nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción les damos la más cordial bienvenida a este su espacio dedicado a repasar el maravilloso mundo del deporte. Alberto Ferrer Ávila, bienvenido. Muchas gracias Edwin. Muy contento un día más de traerle a nuestros televidentes la actualidad del deporte nacional. Hoy con un programa súper completo. Tenemos básquet, tenemos fútbol y tenemos un poquito de béisbol. Sí señores, tenemos hoy por supuesto, no podemos dejar de lado las predicciones que cada fin de semana colocamos para todos ustedes con respecto a los encuentros más importantes de lo que será el fin de semana. Vamos a iniciar este programa hablando del baloncesto profesional venezolano, la LPB en su tercera semana de acción en nuestro país. Por supuesto en esta zafra temporada 2011 y ayer en resultados bien interesantes en torno a lo que fue esta liga venezolana de básquetbol. Ayer Cocodrilos vio como caía su invicto de hasta 11 encuentros. Cayó derrotado en el día de ayer Cocodrilos. De igual manera hay que destacar que Gaiteros del Sur le obtuvo su quinta victoria de la temporada. Alberto, un repunte ofensivo sin duda alguna. Ya superaron lo que fue su marca en el año 2011 y bueno y en este 2012 solo esperan cosas positivas. Sí señores, 101 por 96 se impuso el elenco de Gaiteros del Sur en el día de ayer en el Pedro Elías Belisario Aponte. Nada más y nada menos que ante el equipo de los Toros de Aragua, el equipo dirigido ahora por el argentino Eduardo Peso con quien tuvimos la oportunidad de conversar, por cierto, en el Estadio Maravino. Lo cierto es que ayer Donald Sims de nuevo capitaliza la ofensiva del cuadro Zuliano al obtener nada más y nada menos que 31 puntos guiando lo que fue la ofensiva del elenco furrero. Hay que destacar también la adición de Torrey Brax que le ha caído como anillo al dedo al cuadro musical. Ayer fueron 19 los puntos, doble doble, 14 rebotes tomó el norteamericano más valioso en la temporada 2009 de nuestro baloncesto. Es que se impone Torrey Brax debajo de los tableros, es un jugador que en realidad necesitaba este equipo, es la fuerza necesaria para que Gaiteros comience a ganar. No podemos continuar, Edwin, sin llamar la atención de nuestros queridos fanáticos del deporte a que se acerquen a los estadios y a las canchas deportivas a disfrutar del espectáculo y no hacer ellos el espectáculo. Estuvimos en el estadio de Gaiteros de Zulia y fue lamentable lo que sucedió allá con un grupito pequeñito de fanáticos que ofendieron y hasta escupieron a un jugador de Toros de Aragua. Y bueno, esto es inaceptable, sabemos que no son todos los fanáticos, sabemos que forma parte del espectáculo, pero llegar a esto, a utilizar términos discriminativos en contra de unas personas que vienen de otro país y se van a llevar esta impresión de nosotros, nosotros no todos somos así, tenemos que hacérselo saber a la gente, el público del Zulia y de Venezuela es público muy bueno y bueno, que se imponga la mayoría de personas sanas y decentes que van a los estadios de deporte. Y que se imponga el civismo sin duda alguna porque esta agresión que fue víctima de Christopher Moore, el centro del elenco de los Toros de Aragua, no queremos repetirla en ninguno de los estadios de nuestro país. Ayer también los Toros tuvieron el debut de Kelvin, el Pollito Peña, el dominicano, quien tuvo una muy buena labor al igual que el doble doble de Jesús Urbina como los mejores anotadores del cuadro de los Toros junto a Delonte West, que a Holland, quiero decir que también tuvo una muy buena actuación. También ayer Marino superó 93 por 88 a Bucaneros, Marino de esta manera empata la punta junto con Cucodrilos, como les comentábamos que perdió. Hay que destacar que ayer Marino estuvo en Roy Hodges a su mejor anotador con 22 unidades y Gregory Vargas también jugando junto con su hermano, el Grillito Vargas, tuvo hasta 14 puntos, esta dupla de hermanos que ahora hacen vida en el acorazado oriental. Lo de Cucodrilos hay que decirlo, hay que hacerle un reconocimiento grande a este equipo que logró llegar a 11 victorias sin tener derrotas y Marino de Anzote y también, o sea, son 11 victorias y una derrota por lado, están los dos equipos empatados en el primer lugar y bueno, están teniendo una temporada increíble. Así es, también hay que destacar ayer el triunfo de los gigantes de Guayana, el elenco de Cara Herrera Allen, quien ayer tuvo en el pivot Andre Philly a su mejor jugador, Philly anotó hasta 18 unidades tomando hasta 12 rebotes en este encuentro siendo vital en la toma de los rebotes y por supuesto en la zona de la pintura. De igual manera, Cara Elliot, como siempre ha sido la constante, llevó la batuta ofensiva por los saurios al anotar hasta 22 unidades también hay que destacar la actuación de Néstor Colmenares con 17 rebotes para el mirandino. Trotamundo se impuso 90 por 82 sobre el equipo Guaros de Lara con 19 puntos del venezolano Héctor Romero. Increíble lo que está haciendo también el equipo Trotamundo que está tomando pues la senda de la victoria. Sí, señores, y precisamente estamos viendo en pantalla a Pepito Romero, quien llegó este año en cambio procedente de los Marinos de Anzote y a cambio por supuesto de José el Grillito Vargas. Así que adición ha sido sin duda alguna en la presencia en el puesto 4 y 5 de este versátil jugador venezolano. Muchísima potencia, sin duda alguna lo que puede aportar el jugador, como lo sabemos Héctor Pepito Romero, vital sin duda alguna en nuestra selección de vino tinto que pronto estará encarando lo que será el torneo del repechaje olímpico, buscando un cupo a lo que será Londres 2012. Sí, señores, finalmente Guayqueríes superó 87 por 77 a las panteras de Miranda por Guayqueríes. Se encargó Darius Adán, quien ha sido también vital en la ofensiva del cuadro neospartano. Sumó 20 puntos, también en el Mikey Marshall con 13 puntos y Hernán Salcedo y Tulio Cobos con 10 unidades. Alberto, ¿qué te parece? Muy bueno, la Liga Venezolana de Básquetbol está dando de qué hablar. Me parece que esta temporada ha estado muy buena. Los equipos que ganaron el año pasado están perdiendo, los equipos que perdieron el año pasado están ganando. Y bueno, se está haciendo bastante interesante. Tenemos la tabla de posiciones, Edwin. Sí, señor, a continuación para todos ustedes tenemos que Cocodrilos y Marinos están empatados con su récord de 11 victorias y una victoria y una derrota apenas para ambos equipos, candidatos indiscutibles al título. Desde ya de igual manera Guayqueríes está en la tercera posición a 2 y medio. Gigante se encuentra en la cuarta casilla con récord de 6 y 4 a 4 del primer lugar. Bucaneros de la Guaira jugando para 500, 6 y 6 a 5 de la primera posición. Tony Trota, Mundos de Carabobo, también con 6 y 6 a 5 del primer lugar. Guaros de Lara está a 7 juegos del primer lugar. Caiteros del Zulia a 7 juegos empatados con Guaros de Lara matemáticamente. Panteras de Miranda a 9 juegos. Y cierra esta tabla, Toros a 10 juegos del primer lugar. Vale destacar el gran trabajo que está haciendo Carrera Allen con el equipo Gigantes. De verdad, con una plantilla que no es la más grande, está logrando ganar Carrera y está metido en la clasificación. Pero hay que destacar de Gigantes que tienen un núcleo de jugadores importados sólido con la figura del México-americano Paul Stoll. De igual manera, Blake Walker, quien ya tiene dos temporadas, tres temporadas en nuestro país. Y Andrew Philly, que está teniendo mejores números inclusive que la pasada temporada. Amigos, nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa. Ya volvemos con mucho más. Venimos con el panorama de la NBA y por supuesto los pronósticos para este fin de semana en torno al fútbol y a las diferentes disciplinas aquí en Idioma Deporte. Ya volvemos. Ya regresamos.